¿Qué es lo que se ha pintado antes de la pintura? ¿Qué es lo que se ha pintado antes de la pintura? ¿Qué es lo que se ha pintado antes de la pintura? ¿Qué es lo que se ha pintado antes de la pintura? ¿Qué es lo que se ha pintado antes de la pintura? ¿Qué es lo que se ha pintado antes de la pintura? ¿Qué es lo que se ha pintado antes de la pintura? ¿Qué es lo que se ha pintado antes de la pintura?